hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre can y amán y os gegurel antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 se revela el gran secreto de can y amán y os de gurel se convirtió en padre can y amán y os de gurel dos de los nombres favoritos del mundo de las series de televisión turca llevan un tiempo eligiendo vivir una vida apartada muchos fanáticos seguían con curiosidad los detalles sobre la relación y la vida de estos dos nombres famosos recientemente surgió una noticia explosiva en el mundo de las revistas can y amán se convirtió en padre además este emocionante desarrollo ocurrió con os de gurel proceso misterioso las visitas al hospital atrajeron la atención el hecho de que en los últimos meses can y amán y os de gurel fueran vistos juntos con frecuencia en el hospital no pasó desapercibido para los periodistas de revistas especialmente atentos ambos hombres mostraron una actitud muy misteriosa durante sus visitas al hospital asegurando que no se hablaba mucho de esta situación sin embargo hubo detalles que no escaparon a la mirada de los medios de comunicación durante todo este proceso se rumoreaba que os de gurel no apareció frente a la cámara durante unos meses y vivió una vida apartada con can y amán por otro lado llamaron la atención sus frecuentes visitas al médico y ser visto saliendo del hospital sin embargo el hecho de que la pareja evitara posar juntos para las cámaras y mantuviera silencio durante estas imágenes fue interpretado como una señal de un gran secreto la emoción de ser padre las afirmaciones que circulaban en el mundo de las revistas finalmente se hicieron realidad y saltó la gran noticia can y amán se convirtió en padre se reveló que os de gurel estaba embarazada hace un tiempo pero ocultaron cuidadosamente esta noticia a los medios el deseo de la pareja de vivir estos procesos especiales lejos de la mirada pública los protegió de la presión de la prensa cuando la pareja acudió al hospital para el nacimiento de su bebé actuaron bajo estrictas medidas de seguridad aún así algunas fotos se filtraron a la prensa y estas imágenes anunciaron la alegría de can y amán de convertirse en padre de toda turquía se supo que os de gurel tuvo un parto saludable y la pareja tuvo un hijo momentos emotivos de can y amán can y amán que no ocultó la gran felicidad de ser padre calificó este proceso como el período más significativo de su vida en las declaraciones que hizo a su círculo cercano las intensas emociones de ser padre especialmente por primera vez afectaron profundamente al famoso actor al afirmar que elíos de gurel cumplirán con la responsabilidad de ser madre y padre de la mejor manera posible y amán también admitió que ha estado soñando con reunirse con su hijo durante mucho tiempo la pareja que fue vista saliendo del hospital tras dar a luz no dudó en posar felices para los periodistas aunque querían proteger su vida privada no quisieron ocultar este importante momento y compartieron con todos la alegría que sintieron desde el momento en que tuvieron a su hijo en brazos el difícil proceso del embarazo de os de gurel os de gurel se centró en su salud y la de su bebé al mantenerse alejada de los sets por un tiempo durante su embarazo la actriz que tuvo un embarazo difícil optó por compartir este período únicamente con su círculo cercano sin embargo se la vio acudiendo a controles hospitalarios de vez en cuando lo que provocó rumores sobre su embarazo el hecho de que intentarán vivir este proceso lejos del ojo público con caña man hizo que la pareja fuera frecuentemente el foco de las noticias de las revistas burrell atravesó un período difícil tanto física como psicológicamente durante su embarazo sin embargo el apoyo y la presencia de caña man le ayudaron a superar este proceso más fácilmente aunque burrell no quiso compartir su proceso de embarazo con la prensa explicó sinceramente este difícil proceso en las entrevistas que concedió después del parto al afirmar que siempre sintió la emoción de caña man por convertirse en padre el actor afirmó que sus vínculos con su novia se hicieron más fuertes durante este período gran apoyo de los fans después de que se conoció la noticia de que caña man y os de burrell se convertirían en padres las redes sociales literalmente se sacudieron los fanáticos de la pareja acogieron esta feliz noticia con entusiasmo y mensajes de felicitación llegaron a las plataformas de redes sociales especialmente los fans de llaman y burrell que vieron que llevan muchos años juntos y se apoyaron mutuamente en esta nueva etapa de sus vidas expresaron su satisfacción por este hermoso desarrollo los fanáticos expresaron que respetaban la vida privada de la pareja pero se sintieron muy felices al conocer esta buena noticia también expresaron su amor por caña manios de burrell en las redes sociales aunque la pareja se mantuvo alejada de la presión de los medios durante este período la devoción de sus fans hacia ellos demostró con qué entusiasmo se recibió esta noticia los nombres de sus hijos se convirtieron en cuestión de curiosidad luego de la noticia del sexo y nacimiento del bebé de la pareja todos comenzaron a preguntarse sobre el nombre de su hijo por eso caña manios de burrell son iguales según información recibida del círculo cercano de la pareja se supo que planeaban darle a su hijo un nombre tradicional turco sin embargo aún no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre cuál será este nombre entrevistas pasadas caña man dijo que tener un hijo era uno de sus mayores sueños y que algún día convertir y se en padre sería una de las mayores felicidades de su grupo ahora este sueño se ha hecho realidad y el actor ha entrado en una nueva era con su familia aviones futuros después del nacimiento de su bebé los aviones profesionales de caña manios de burrell se convirtieron en un motivo de gran curiosidad en particular los fanáticos comenzaron a preguntar con frecuencia si caña man continuará con sus proyectos en el extranjero y cuando regresará os de burrell a los sets este es un buen momento para construir un avión os de burrell declara en el avión a regresar a los sets después de dar a luz y que está evaluando proyectos entrantes asimismo caña man cada vez que a proyectos en marcha en el extranjero pero quería pasar tiempo con su familia por un tiempo esta es la parte más importante del proceso conclusión la noticia de que caña manios de burrell se convirtió en padres generó un gran impacto en el mundo de las revistas el momento en que la pareja compartió esta feliz noticia fue recibida con gran entusiasmo por sus fanáticos y la princesa sensacionalista mientras caña man que experimentó la emoción y la felicidad de ser padre entró en una nueva era con su familia os de burrell sobrevivió con éxito a este difícil proceso de embarazo parece que este gran cambio en el tornillo de la pareja dará que hablar en el mundo de las revistas silante mucho tiempo queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y